La importancia que tiene justamente y desde la lógica en el que el programa de educación, memoria y derechos humanos intenta sumar a la perspectiva que podemos denominar perspectiva artiguista es justamente reincorporar una figura dentro de la lógica del Panteón Nacional que no es una figura más, en el sentido de que en los últimos años ha reivindicado la figura de Artigas en función justamente de sumarlo al trío que conforman San Martín, Bolívar y ahora Artigas como una suerte de recuperación de un protagonista de la historia del litoral argentino para darle alguna suerte de protagonismo. Bueno, eso es un error que nosotros intentamos justamente revisar. ¿Por qué? Porque lo que está en juego justamente con la incorporación de Artigas es la incorporación de un proyecto al que Artigas representa. Nosotros hablamos de que hay una historia sin Artigas y de lo que estamos diciendo es que hay un proyecto que la historia liberal no cuenta, que es el proyecto justamente que tenía la gauchería, la subjetividad gaucha y que Artigas encabezaba. Y era un proyecto de patria absolutamente en las antípodas del proyecto liberal e iluminista que fue el que finalmente triunfó y contó la historia. Es algo absolutamente notable ver que desde el último pueblito de la Argentina a la ciudad de Buenos Aires, el 99% de los nombres de las calles y de los próceres son porteños. Buenos Aires ganó la contienda entre los ideales de patria federal y los ideales de patria unitario. Artigas expresa justamente la primer gran construcción federal basada y fundamentada en esa experiencia de la gauchería, es decir, en ese sincretismo en el que suman y aportan las ideas federales que en realidad son de los pueblos originarios. Básicamente el concepto de quilombo, por ejemplo, que se usa, digamos, denostadamente, quiere decir confederación. Los negros tenían criterios, los afros tenían criterios de confederación de pueblo, los pueblos charrugas tenían criterios de confederación de pueblo y obviamente los guaraníes también. Con lo cual, ese federalismo que Artigas propone para pensar, digamos, la patria grande, no es un federalismo que haya tomado de Jefferson o del mundo norteamericano, sino justamente de la subjetividad gaucha que vivía y de lo que se van a transformar después en las montoneras, en las llanuras entrerrianas y de la banda oriental. Ese proyecto logra consustanciarse en el Congreso del Oriente el 29 de junio de 1815. Nosotros los entrerrianos planteamos siempre esto porque a nosotros se nos cuenta que las carretas van todas a Tucumán, pero Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Misiones, la Banda Oriental, un año antes de la independencia de 1816 habían declarado la independencia de la Liga de los Pueblos Libres con un proyecto de patria absolutamente igualitario. Dos imágenes son como muy claras. Si uno piensa quienes estaban en el Congreso de Tucumán, estaban algunos curas y los señores que tenían, digamos, determinados dineros para poder estar ahí y si no había, digamos, fondo económico no se podía ser diputado. ¿Quiénes estaban en el Congreso del Oriente? En Concepción del Uruguay estaban los negros, los indios, los gauchos, también había cura, también había hacendados y había mujeres representando. ¿Por qué? Porque justamente el proyecto de patria y de pueblo que tiene la gauchería y que expresa en ese Congreso del Oriente es un proyecto absolutamente igualitario. Igualitario quiere decir que el Estado Mayor de Artigas concretamente tenía generales varones y generales mujeres, por ejemplo. Algo que al espía inglés Robertson le llamaba muchísimo la atención. ¿Qué queremos decir entonces cuando hablamos de una historia sin Artigas? Y decimos puntualmente lo siguiente, que Artigas fue quitado de la historia, no por Artigas mismo, sino que al quitar Artigas de la historia en realidad quitamos un proyecto de patria, una matriz de patria que está en las antípodas de la subjetividad burguesa que organiza, digamos, el Estado-Nación. Entonces, recuperar Artigas es recuperar esa otra matriz de patria absolutamente igualitaria, absolutamente soberana y que piensa justamente en la patria grande como la posibilidad de tener un destino común, una defensa común del interés, en este caso nacional, y por otro lado, digamos, una proyección clara respecto de cuáles son los intereses que están en juego. Y esos intereses están absolutamente asociados a la defensa del territorio, del territorio comunal, que tiene muy propio de los charrugas. Entonces, recuperar la matriz artiguista, recuperar la matriz de la gauchería, en Entre Ríos lo hacemos, es importante para poder pensar en esta lógica del futuro, de poder pensar en qué conceptos de patria nos va a unir o nos va a separar en el tiempo y en el futuro. Entonces, estudiar historia no es estudiar historiografía, sino que estudiar historia es darle la posibilidad a la memoria de reencontrarnos en el pasado con ese proyecto para poder construir un proyecto de patria común. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.